Novena al Espíritu Santo, recibe la luz y la fuerza divina. En este tercer día de nuestra novena al Espíritu Santo, nos postramos ante la presencia divina para invocar su luz y su fortaleza en nuestras vidas. Nos encomendamos a él, reconociendo que es nuestra guía y nuestro consuelo en medio de las pruebas y dificultades. A través de esta oración poderosa, elevamos nuestras súplicas para recibir los dones del Espíritu Santo y fortalecer nuestra fe en Dios. Oración poderosa. Dios eterno y misericordioso. En este día te ofrecemos nuestro corazón y nuestra alma, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos guíe por el camino de la verdad y el amor. Con humildad y confianza, nos consagramos a ti y te pedimos que nos concedas los dones necesarios para vivir una vida conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, hoy te imploramos que derrames sobre nosotros tu luz y tu fuerza divina. Que ilumines nuestras mentes con la sabiduría de tu verdad y nos fortalezcas para superar los obstáculos que se presenten en nuestro camino. Concede a nuestra alma el don del entendimiento, para que podamos discernir tu voluntad en todas las cosas y seguir tus divinos mandatos con fidelidad y amor. Concédeme, oh Espíritu Santo, el don de sabiduría, para que pueda detestar las vanidades del mundo y aspirar sólo a las cosas eternas. Dame el don de entendimiento, para que pueda conocer la profundidad de tu amor y la grandeza de tu misericordia. Concede el don de consejo, para que siempre pueda elegir el camino que me lleve más cerca de ti y de tu divina voluntad. Fortalece mi alma con el don de fortaleza, para que pueda cargar mi cruz con valentía y sobrepasar todos los obstáculos que se presenten en mi vida. Dame el don de conocimiento, para que pueda conocer más profundamente tu santa voluntad y crecer en santidad cada día. Concede el don de piedad, para que pueda encontrar alegría y consuelo en el servicio a Dios y a mis hermanos. Finalmente, oh Espíritu Santo, te imploro el don de temor de Dios, para que pueda estar lleno de reverencia y respeto hacia ti y evitar todo aquello que te desagrade. Ayúdame a ser un verdadero discípulo tuyo y a animarme con tu espíritu en todas las cosas. Reflexión La novena al Espíritu Santo nos invita a abrir nuestros corazones a la acción divina en nuestras vidas. Es un tiempo de gracia y renovación, donde buscamos la luz y la fuerza necesarias para seguir fielmente el camino de Dios. En este tercer día, reflexionamos sobre los dones del Espíritu Santo y cómo pueden transformar nuestras vidas si los recibimos con humildad y fe. El don del entendimiento nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios, discerniendo su voluntad en medio de las situaciones difíciles. Con este don, podemos comprender más profundamente la verdad de la fe y tomar decisiones sabias que nos acerquen más a Dios y a su amor. La fortaleza del Espíritu Santo nos sostiene en los momentos de prueba y nos da el coraje necesario para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Nos ayuda a cargar nuestra cruz con confianza, sabiendo que no estamos solos y que Dios está siempre con nosotros, fortaleciéndonos en nuestra debilidad. El temor de Dios, lejos de ser un miedo paralizante, es un profundo respeto y reverencia hacia la grandeza y la bondad de Dios. Nos impulsa a evitar el pecado y a buscar siempre agradar a Dios en todas nuestras acciones, reconociendo su soberanía sobre nuestras vidas. En este día de la novena al Espíritu Santo, renovamos nuestra entrega a Dios y abrimos nuestros corazones para recibir sus dones. Que el Espíritu Santo nos ilumine con su sabiduría, nos fortalezca con su poder y nos guíe en el camino de la santidad. Oremos unos por otros para que podamos experimentar la plenitud de los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas y ser testigos vivos del amor y la misericordia de Dios en el mundo. Que nuestra fe en Dios se fortalezca cada día y que podamos vivir en comunión con Él, confiando en su providencia y su amor eterno. Encomendamos nuestras intenciones a la intercesión de la Virgen María y de todos los santos, para que nos ayuden a perseverar en la fe y a seguir adelante en nuestro camino hacia la santidad. Que el Espíritu Santo nos acompañe siempre y nos guíe en el camino de la vida, iluminando nuestras mentes y fortaleciendo nuestros corazones. Amén. Amén. Gracias por ver el video.